Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone a disco las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la permuda Es que pase por aquí y se hunde Esto tiene nombre y apellido Señoras y señores Seguimos siendo Los duros de la vieja y los mejores de la nueva M.P.R. ¡Señores, señores! M.P.R. 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 M.P.R.